Con la actualización 30.30 del día de ayer se dieron a conocer bastantes cosas importantes, incluyendo las primeras filtraciones del próximo mini-evento. Cerca del lago del centro del mapa y lo que sería la localidad locomotora, actualmente podemos encontrar una cuenta regresiva que está programada para terminar el 5 de octubre. Desde la semana pasada les estuve comentando que dentro de los archivos, se había descubierto que Fortnite estaba trabajando en un nuevo evento en vivo, el cual estaría disponible en algunos cuantos días. A pesar de que falta prácticamente un mes para que termine la temporada 4, este mini-evento ya lo tenemos más que confirmado. Sé que esta noticia puede ser un tanto extraña, ya que en este capítulo 5 Fortnite nos acostumbró a que los mini-eventos los veíamos directamente como parte de los cambios de temporada. Ahora y sorprendiendo prácticamente a todos, el sábado tendremos este próximo mini-evento, que por lo que se ha comentado parece que va a ser sumamente épico. El día de ayer en las diferentes cuentas de Fortnite en X, nos dieron a conocer el primer teaser de lo que va a estar pasando más adelante. Lamentablemente la imagen no es muy reveladora, sin embargo lo que nos comentan es que Doom se acerca. Por lo que se dio a conocer en las misiones de la historia, ya sabíamos que Doom no estaba en el mapa, sin embargo está a punto de llegar. Con este primer adelanto o teaser creo que ya nos queda más que confirmado que este próximo evento va a estar enfocado o va a girar alrededor de este personaje. Con la actualización 30.30 aparte de la aparición de la cuenta regresiva en el mapa, también podemos encontrar algunas cuantas balizas. A finales de la temporada pasada si recuerdan, tuvimos por primera vez la aparición de estos dispositivos, sin embargo los que llegaron en esta semana son completamente diferentes. Por lo que se ha comentado parece que Hope, Jones y Tony Stark así como también Shuri, son los encargados de este nuevo diseño de las balizas que son un tanto más grandes a comparación de las que ya conocíamos. Si hablamos con Bananerín lo que nos comenta es que tenemos que activar las balizas para poder empezar con el plan. Con la información que tenemos hasta ahora creo que nos queda más que claro que en este evento estaremos viendo el enfrentamiento que tendrá a Doom directamente con este pequeño grupo de héroes. Hasta aquí como se pueden dar cuenta no tenemos ninguna filtración o información que no podamos descubrir por lo que se puede ver en el mapa o por lo que Foner nos ha comentado. Tengan en cuenta que desde este punto en adelante voy a estar hablando de las diferentes filtraciones del mini evento, por lo tanto si ustedes no quieren saber absolutamente nada, este sería un buen momento para salir del video. Una vez aclarado todo esto, ahora sí vayamos con lo importante. La primera filtración que tenemos es que parece que en algún momento del mini evento la cuenta regresiva va a ser nuevamente hackeada. A finales de la temporada pasada esto fue algo que pudimos ver en el Leviathan, lo cual provocó que la zona de la refinería explotara y que el plan de Megalodon quedara completamente arruinado. En esta temporada 4 parece que Doom va a ser algo similar, lo que seguramente provoque que todo termine completamente diferente de lo que en un primer momento habían imaginado. En las misiones de la historia ya nos habían comentado que el plan que tiene nuestro grupo de héroes era utilizar las balizas de la grieta para mandar a Doom a un lugar completamente diferente. Al tener un poder tan grande como sería el de la caja de Pandora, una de las soluciones era utilizar todo esto para de cierta forma acabar con esta amenaza. En la primera temporada en colaboración con Marvel hicieron algo similar, ya que aparte de atacar a Galactus, lo mandaron a un lugar completamente diferente mediante una grieta. De cierta forma nuestro pequeño grupo está replicando todo esto mediante las balizas de la grieta, sin embargo parece que al final las cosas no van a terminar nada bien. El hecho de que Doom haya hackeado la cuenta regresiva, lo que significa es que los dispositivos seguramente también fueron alterados. Como ya les estuve comentando, en la temporada pasada las cosas terminaron bastante mal, por lo que ya veremos en esta temporada específicamente qué es lo que pasa. Como parte de las filtraciones también se ha dado a conocer que en algún momento vamos a tener que pelear con un jefe. Lamentablemente no se ha especificado de quién se trata, aunque por toda la información que tenemos seguramente sea el Dr. Doom. Como parte del evento parece que tendremos la aparición de un total de 4 personajes o 4 NPCs, que sería tanto el mismo Doom así como también un total de 3 héroes. Dentro de estos héroes seguramente encontraremos al Capitán Jones, a Hope, así como también Tony Stark o incluso Shuri. Con esta información ya nos podemos dar una idea de lo que veremos en el mini-evento, que sería tanto la activación de las nuevas balizas, la aparición del Dr. Doom en el mapa, la aparición de los héroes, así como también una especie de enfrentamiento. Llegados a ese punto parece que veremos diferentes ataques por parte del Dr. Doom. Uno de ellos parece que sería un tanto más especial, ya que Doom estaría golpeando directamente el agua, lo que podría dejar una especie de cambio más adelante. Dentro de los archivos se ha descubierto que en el lago del centro del mapa es donde veremos la aparición del Dr. Doom, así como también los diferentes ataques que ya les estuve comentando. Este lugar en las últimas horas ha dado bastante de qué hablar, ya que parece que en algún momento del evento se va a estar nombrado directamente al punto cero. A principios de la temporada en el castillo de Doom se encontró directamente este pizarrón. Desde ese momento hasta ahora muchas personas en la comunidad tienen la teoría de que de alguna u otra forma Doom está buscando al punto cero. Lo curioso de este pizarrón es que la silueta que dibujaron es un tanto parecida a la forma del lago. Ya veremos si como parte de este enfrentamiento regresa el punto cero o puede ser que únicamente tengamos una especie de referencia. Después de que termine esta parte del evento parece que veremos algunos cuantos cambios directamente en la zona del lago así como también en la zona de las balizas. En la temporada pasada después de que tuvimos todo el tema de las explosiones aparecieron directamente algunos cuantos cráteres. En esta temporada 4 va a funcionar de una forma similar ya que después de esta especie de pelea algunas zonas van a cambiar. La siguiente filtración que tenemos es que parece que las balizas de alguna u otra forma van a terminar completamente destruidas. De momento no estamos seguros si esto se debe al hackeo de Doom o específicamente qué es lo que va a pasar para que terminen de esta forma. Lo interesante de este punto es que las balizas no solo van a cambiar su aspecto sino que van a terminar repartidas por prácticamente todo el mapa. Gracias a los filtradores ya tenemos estas primeras imágenes donde las balizas se ven un tanto dañadas o quemadas. Seguramente muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que junto a las balizas aparecieron algunos objetos un tanto curiosos como serían directamente las calabazas. Esto como ya se imaginan no está puesto por casualidad sino que está relacionado con algo que veremos más adelante. No sabemos el por qué pero de alguna u otra forma las balizas están programadas para llevarte o traer una realidad de calabazas. Hasta cierto punto esto parece un tanto sin sentido sin embargo tengan en cuenta que esto está relacionado con el próximo evento que tendremos en esta temporada 4. Específicamente estaría hablando del Fornheimers del cual ya tenemos la primera imagen oficial que la verdad es que se ve increíble. La razón por la que las balizas y el Fornheimers están relacionados sería por las calabazas. En el arte oficial del Fornheimers en la parte de atrás se puede ver directamente una calabaza gigante además de algunas cuantas raíces e incluso un skin de calabaza. Las balizas al terminar bastante dañadas lo que están provocando es que el bioma o la realidad de las calabazas poco a poco esté llegando al mapa de la temporada 4. Al final como se pueden dar cuenta este mini evento provocaría la llegada o en este caso el inicio del Fornheimers. Como parte de esta imagen ya tenemos un primer adelanto de lo que van a provocar estas balizas ya que si se dan cuenta algunas ubicaciones van a cambiar completamente. Lo que podemos ver en la parte del fondo y que se está hablando muy poco sería la zona de dominodolista. Las tres ubicaciones donde cayeron las balizas un tanto más dañadas van a cambiar completamente por el bioma de las calabazas. En este caso estaríamos hablando de glaciar grandioso, dominodolista así como también carretes conservados. El día de ayer les estuve comentando que dentro de los archivos Fornheim agregó una nueva versión de Doom en la que se le puede ver el ojo un tanto más diferente. Hasta el momento seguimos sin saber al 100% la razón por la que está pasando todo esto sin embargo tengan en cuenta que esta como tal no sería la versión final de la armadura. Dentro de los archivos se descubrió que el ojo no sería lo único que terminaría de esta forma sino que su armadura va a quedar completamente dañada. Desde mi punto de vista yo creo que todo esto está relacionado con el poder de la caja de Pandora sin embargo tampoco descarto que quede de esta forma por alguna especie de ataque. Sinceramente no creo que esta sea la última vez que vamos al Dr. Doom por lo que seguramente nos esperan bastantes cosas importantes para lo que sería el segundo evento a finales de la temporada. Algo que se me está olvidando comentar es que tengan en cuenta que cuando aparezca este personaje en el mapa va a tener un tamaño mucho más grande a comparación de nuestros personajes. Si recuerdan cuando nos transformamos en Doom como parte de su isla el tamaño de nuestro personaje aumentaba. En esta pantalla de carga también nos podemos dar cuenta que entre Hopi y El hay diferencias bastante notorias. De acuerdo a las filtraciones que se dieron a conocer parece que en algún momento como parte de este evento las balizas van a destruir completamente la torre de Doom. Específicamente lo que se ha comentado es que en el nuevo diseño de las balizas si se dan cuenta en la parte del centro tiene como una especie de círculo. Todo parece indicar que de aquí es donde va a salir un láser que va a destruir la torre. Dentro de los archivos se descubrió que tendremos tres tipos de láser por lo que ya veremos qué es lo que van a estar haciendo para terminar con la torre. Al final o después del evento tendremos una misión en la que nos mandan a investigar los restos de la torre. Sinceramente no sé cuál es la razón por la que van a estar haciendo todo esto así que ya lo estaremos descubriendo el día sábado. Recuerden que con la actualización 31.40 tendremos la llegada de Mephisto por lo que ya veremos si está relacionado con esto o puede ser otra cosa completamente diferente. A todo esto que ya les estuve comentando también hay que sumarle que como parte de este mini evento tendremos una cinemática. De momento es bastante complicado saber al 100% qué es lo que veremos aunque puede ser el tema del enfrentamiento algo relacionado con la historia o incluso cualquier otra cosa. Hasta el momento este mini evento pinta para ser uno de los más épicos ya que tendríamos tanto una cinemática el enfrentamiento contra Doom así como también algunas cosas relacionadas con el Fornheimers. Tengan en cuenta que gran parte de este evento todavía está encriptado dentro de los archivos sin embargo a pesar de todo esto se dieron a conocer algunas cuantas filtraciones que desde mi punto de vista son sumamente interesantes. Con lo que les estuve comentando en este video ya nos podemos dar una idea de lo que veremos sin embargo el 5 de octubre ya lo estaremos descubriendo al 100%. Por lo que se ha comentado este sería el mini evento más grande hasta el momento así que van a pasar muchas cosas épicas. Y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te desearía mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video.